Al doctor Urbiola, quisiera preguntarle al doctor Urbiola si él considera que los datos personales que contienen algunos registros considerados públicos se pueden libremente disponer. Contra lo resuelto por el tribunal que cautela precisamente la defensa de la privacidad. Gracias, señor presidente, por su pregunta. Como sabemos, nuestra constitución consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho a la intimidad y lo protege a través de un dispositivo que permite regular el habeas data, que es el Código Procesal Constitucional. No me he referido a eso, me he referido al tema de la protección de los datos personales, o si los datos personales no tienen protección. No, no tengo entendido el artículo 2, completaré entonces mi cuenta. Tienen protección de la Constitución. Habla de la información personal, el derecho a la intimidad. Sí. Existe una ley, que es la ley de transparencia, que se refiere a datos personales. Y existe la ley de datos personales. De modo tal, que seguramente usted no desconoce, porque debe conocerlo perfectamente, el tribunal respectivo ha señalado, administrativo desde luego, ha señalado varias veces, varias veces, que hay datos personales que contienen las listas de electores que deberían mantenerse en reserva, porque no son del público dominio, ni deben ser del público dominio. Entonces, un pedido absurdo, ciego, diré mejor, de las listas, lo que aparece es un desconocimiento a este derecho, según creo yo, que está muy mal tratado, muy poco manejado en el acervo nacional. Parece que era igual, que esto es cualquier cosa, que los datos personales son cualquier cosa. Entonces, como usted es un constitucionalista importante, de trascendencia, su voz autorizada puede darnos luces, ¿no?, de cuál es su visión sobre esta materia. Usted, señor presidente, se está refiriendo a la acción de Avias Data, que no se está usted refiriendo a la acción de Avias Data, se está usted refiriendo a los datos personales que están en poder de la administración pública, en concreto a RENIEC, ¿correcto? No a RENIEC, datos personales... No, no se lo RENIEC, no se lo RENIEC, se está pidiendo aquí la lista de electores, y la lista de electores contiene un conjunto de datos personales, y así lo ha declarado el Tribunal de Protección de Acceso a la Información Pública... Señor presidente, señor presidente, esos datos que ustedes tienen en su poder... Nosotros no tenemos, nosotros no tenemos, el Tribunal de Protección de Acceso no los tiene. Bueno, entonces, mi pregunta sería, ¿quién los tiene, señor presidente? Usted sabe... A la UMP se le ha pedido esos datos. No, señor presidente, sin ánimo de entrar en polémica con usted, pero quizás tratando de interpretar su pregunta, debemos recordar que el padrón que ustedes reciben de RENIEC, que es el otro órgano del sistema, contiene todos esos datos que van a servir... Si no los contiene, entonces, ¿cuál es el problema? No, no entiendo su pregunta, señor presidente. No la entiendo. Una cosa es... A ver, me explicaré, seguramente es porque no lo he explicado bien. Una cosa es el padrón, y otra cosa es la lista de electores. Electores. La lista de electores que sirvió para el sufragio contiene, además, la firma, la huella digital de la persona que fue a votar. Bueno, pero eso puede ser utilizado por la administración, y yo le voy a recordar, doctor Jorge Luis Salazarenas, señor presidente, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la facultad de fiscalizar, el artículo 178 de la Constitución le da esa posibilidad, y aquí, y con esto permítame también contestar en cierta forma la pregunta que ha formulado el doctor Jorge Rodríguez, no se trata de establecer un periodo probatorio, ni sustituir a la parte, o cualquiera de las partes, o interesados en la presentación de una prueba. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la prerrogativa de pedir esa información, que no la va a utilizar públicamente y la va a utilizar para cumplir una función elevada, que es de garantizar el voto. O sea, que aquí no está en peligro el derecho a la intimidad o los datos personales, que es lo que está protegido por la Constitución. Se trata para cumplir una función eminentemente de fiscalización, y máxime si ustedes lo tienen, que ha sido remitido cuando remite el padrón, porque el padrón no es otra cosa que el registro precisamente de quienes van a ser electores. Yo no le veo, señor doctor, presidente de este tribunal, la diferencia entre padrón y lista de electores. Es lo mismo. Ahí está toda la información, porque justamente en ese padrón están todos los datos referentes al elector. Y eso tiene que ser obviamente utilizado por el Jurado Nacional de Elecciones para el cumplimiento de la función y poder resolver cuando sea necesario utilizar esos instrumentos, sin que eso signifique afectar el derecho o afectar la protección de la información personal que está garantizada por la Constitución. No le veo ningún problema, señor presidente. Bueno, le agradezco mucho. Le agradezco mucho su respuesta, que no... Estamos hablando en dos dimensiones distintas, pero en fin, le agradezco mucho su respuesta. ¿Me permitiría, señor presidente, resolver esa pregunta? No estaba dirigida a usted, doctora. Lo sé, lo sé. No, es una humilde respuesta. ¿Sería posible o no? Creo que ya no, doctora, porque nos hemos extendido demasiado y los colegas también seguro quieren, le agradezco más bien su interés, quieren decir algo, ¿no? El doctor Mendoza Navarro pidió la palabra, o el... Sí, fue el doctor Mendoza Navarro que pidió la palabra y yo le dije que esperara. Doctor Mendoza, tres minutos. Muchas gracias.